Bueno gente, ¿qué pasa? Ya andamos por aquí por la Freakon. Estoy aquí con el compi trueno, con el señor Raptor ahí de fondo. Se ven chiquititos. Y por ahí está el David. Y hay una cola, en plan, esto es infinito. Esto es la locura. La cola del Madrid-Barça. Por cierto, Raptor me conoce así. Me ha conocido así. Peliblanque y rojo. Tengo miedo ahora mismo. Ya hemos entrado aquí y nada, vamos a dar pues una vueltecita, ¿no? A ver que nos encontramos. Hostia, mirad a Daiklau. Esto chiquitito. Que ese ni me lo sé cuál eres. Hay de Jolunay también. Pero ya tengo una camiseta de Firefox. Gente, ¿ha sido entrar? Bueno, el Ceres no lo ha visto y no me creo. Es más randos del mundo, randísimo. Escucha, ha venido una chica, bestia, de la rubia, está todo con un giro que no me sale el nombre. Como la choga, la loca. Así. Me creía que había venido otra vez. En plan, ha venido por mi espalda con un cuchillo y me ha dicho, ah, y me ha pinchado y se ha ido. Y yo como buena persona me he despedido, le he dicho, le digo, hasta luego, tal. Pero hay. No entiendo, me gusta como empieza. Segunda cosilla XD. Me acaban de parar para pedirme una foto y me han regalado un chupachú después. Le dan un Koyak. Objetivo conseguido. Guapo, he echado de Juego del Caramallero. Hostia, es verdad. Es verdad, mira, no sé si lo veis, ahora nos acercaremos, pero allí al fondo está lo del Juego del Caramallero. En plan, lo típico que ponen ahí, como el dinero y tal, ¿sabes? No sé, participamos ahora. Estoy escuchando el... Hostia, pero ¿qué dice? Que está el juego de la niña. ¿Eh? ¿Tú hablas? Vamos a jugarlo. Si se puede, vamos a jugarlo, pero sí o sí, ¿eh? Están jugando una partida, tío. Bueno, gente, aquí tenemos bolsas sorpresas y el compañero se está comprando una. Así que que saldrá, no sé, sorpresa. Pero eso de ahí, lo que está saliendo no es sorpresa. No sé, no sé, el Jorge, el que te ha hecho la bolsa sorpresas. Bueno, es Jorge. Ojo, ojo, son laberitos, laberitos de la PlayStation 4. Perfecto. Maravilloso. Eso sí que es de la Play, claramente, eso es de la Play, claramente. Tenemos, ojo, que no acaba que la cosa. Dos cartas, tío. ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Qué dices, loco? Entei. Que alguien me diga cuánto vale esto. ¿Qué, qué? Más falsos, son más falsos a tú. Bueno, compañeros, aquí Raptor se ha pillado la segunda... ¿Esa? La segunda caja sorpresa. De 15 papitos, de Ricky y Morty, ¿eh? A ver, ¿qué tiene esto? Un mouse. A ver, a ver, a ver. Muchas pegatinas. A ver, a ver, a ver. Esto es parece un brazo a portales, ¿puede ser? Ah, bueno, no. Es simplemente una cantimplora guapísima, ¿no? Como para. A ver, a ver. Enseñé esto mejor un poquito. O sea, es una cantimplora como guapísima. ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? Tenemos una pegatina del perro. Y el pirri. Más pegatinas. Yo voy sacando pegatinas, ¿vale? En resumen, tiene lo del ratón, pegatinas y cantimplora, ¿no? Aparte de eso, también hay como una pulsera, ¿no? Yo también. Bueno, hay un llaverito. Un llaverito. Hay un llaverito y la pulsera, a ver. ¿Cómo está? La he tirado. ¿Cómo que la he tirado? No se ven. Ah, bueno, es que apenas se ven, porque está aquí como plantada. Pero una pulsera también trae. El típico quiere ser un pino a la chapa, pues tengo una chapa. Ahí está. La chatita. Un pino, mejor dicho. Ay, el otro no lo he visto. La buena chapa. No se quiere dar la vuelta, ¿eh? No quiere. No quiere, ahora sí. ¿Qué le parece el contenido de la caja, Raptor? Bastante, bastante bien. ¿Qué le parece? ¿Esos son rasca? Vale por un bostro. Vale por un bostro. Hostia. ¿Qué hay un ring de bostro allí? ¿Raptor? ¿Qué hay un ring de bostro? ¿No son veneno putías o qué? No, no, no. Escúchame, hay un ring de bostro. Vamos a ver los cuiderazos de realistas. No. Esos son rasca. No. ¡Hasta la próxima! Oh, está guapo eso, ¿eh? Te amo, te amo tanto Tio Taku, dice Es que hay un rastro antes que nosotros Vamos a buscarle Antes que nosotros Y había un chaval con un cartel que pone Soy anti otaku Y estaba el rastro diciendo Te la estás jugando, no sé qué Mira, aquí está Sé que duchas es confuso Tienes frío Te desorientas Y muchas personas mueren en la ducha Mucha, mucha Yo os digo que os duchéis Porque soy del antio taku A ver, ahí, ahí Enseña bien la bandera Bueno, pero la pongo así Que se me mueve el espejo ¿Qué simboliza esta imagen en concreto? ¿Qué simboliza? Que cero 2 es una mierda Vale, piensa bien ¿El qué ha dicho? Que cero 2 es una mierda Bien, bien, bien Y luego el antio taku ¿A qué? ¿A qué se basa el antio? Porque hay mucho taku básico Lo que no se ducha cuando es importante ducharse ¿Qué es un otaku básico? Eso es que se los han visto Daniel y Lea Frank dicen que es guay Y de Naruto han visto una mierda Y dicen que se lo ha visto entera Y le gustan a piezas ¿Y el gang? ¿Qué es gang? Por Tokyo Revengers Me gusta Buena definición Lo que pasa que no se si se lo ha escuchado Quien se quiera apuntar a su antio taku Hacemos un breve resumen Hay que ducharse gente Hay que ducharse ese resumen Hay que ducharse ese resumen Atar lo que voy para allá dice Vale, ya se le ha apuntado Tu máquina tío Bueno acabo de llegar aquí a la zona de bodas ¿Por qué? Antes Cuando nos hemos parado para descansar un poquillo Para tomar desayuno y tal Se nos han acercado un par de chavales diciendo Pucha, tengo una idea Vamos a hacer una orgía de bodas ¿Yo cómo? Básicamente Estamos aquí Y vamos a venir con un montón de gente a casa No entre nosotros No sé qué No sé qué nos vamos a encontrar Nosotros hemos dicho Venga, estaremos allí Y aquí estamos Lo mismo ahora lo grabamos Pero lo que sea No lo sé Lo mismo acabo ahora con un serito Ahí hay un curso de música ¿Por qué no nos cantamos de vaso? ¿Esto qué es? Es como un cuadradito De todo ahí en mi casa Hostia Vamos a echarnos alguna partida, alguna cosa Le meto ya el puñetazo a la máquina de bodas Venga Vamos a hacer Ese chaval ha hecho 770 Creo que van a estar juntos 972 Ahí está ¡Dale! Hostia, la da bien, ¿eh? 900 ¡Uy! Con todo el cuerpo, ¿eh? Calienta, calienta, tranquilo Hostia Hostia Le da bien, el cabrón, ¿eh? Escúchame Vaya potencia, ¿no? ¡Gabri, tío! Tienes que superar un poquito ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Eh... Son los tiros Se me ha hecho otro euro ¡Ay, tío! ¡Qué rabia! ¡Se te ha quedado ganada, Gabri! ¡Oh! Estoy prechado, que no vamos a ver Te ha taqueado con ganillas Volvemos luego Volvemos luego Volvemos luego ¡Aplausos! 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 ¡Está pesándose mucho! ¡Bueno! ¡Buen salto, eh! Yo le daba un 10 ¡Puño, me ha cagado! ¡No hemos probado! ¡Ja, ja, ja! ¡Escuchó! ¡Escuchó una puta botosierra! ¡A mí no mirabais! ¿El qué? ¡Espérate, espérate! ¡Ey! ¡Se han hecho colega! El crossover del infinito del Genshin A ver Luego Esta pulsera ya la tenía pero se me rompió por el paso del tiempo Esta pulsera también la tenía pero se me rompió por el paso del tiempo y esta pulsera es esta pero mira de desgasta que está ¿Ves esa pulsera? ¡Mira! ¡Está! ¡Está súper desgastada, tío! ¡Está rotísimo! No sé si te ha escuchado bien o no Estaba la señora esperando a que el CD hiciera toda la explicación Sí, 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 literal, literal Ahora, ahora Sé que ducharte es confuso Tiene frío Creo que no te van a escuchar ¿Tienes algunas palabras que decir, compañero? ¿Cuánta gente yo he echado? Cuatro para la semilla No quiero que me creas No quiero que me creas ¿Cómo? ¿Te da vergüenza? Soy, soy tímido No, pero es un tío A ver, a ver Espérate, espérate ¡Es que no se te ve! ¡No te veo! Mi mano ha caído al baño Y ahora hay un... Qué raro, tío No muere, se No muere, se El marihuana ¡Cuántos huevos! 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 No me enseñaría nada Qué grande el rastro Unas palabritas Que se lo voy a pasar a Albertillo No puedo dudó Te espero aquí Es muy feo Albert, deja de jugar al Lendring Eres malísimo ¡Oh! ¡Cuántos huevos!